Usaré de Pore Professional para mis ojeras y adicional le pondré este Smash Bugs. Como base, usaré Fit Me de Maybelline en el tono 115. Haremos polvos sueltos de la terra. ¡Gracias! Usaré este Concealer de Palmy. Haré una mezcla de iluminación entre el Naked de Urban Decay y esta muestra de Benefit que se llama What's Up. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y Efecto muy muy brillante Y aplicaré distintos glitter en mi ojo De Femme Fatale Eye Drama En el tono negro De Nietzsche Este Tono Crystal Hip 106 Y de Eye Este plateado Mis pestañas Aplicaré esta Máscara de Misha En el tono plateado Y es solo una máscara de glitter Tenemos este pigmento plateado para hacer el contorno Es de Monref Tengo una de mis dos No te cuesta Tengo una luz Tengo una luz De Noche Tengo una luz Tengo una luz Tengo una luz Usaré esta sombra de amús que me la mandó mi amiga Leila. Y es el tono morado. Queremos gemas decorativas donde tú prefieras con esta pega de pestaña. Y es el tono morado. 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 Y es el tono morado.